En otra información, el 60% de utilidad es para la municipalidad y lo restante para la empresa con quien se firmó el contrato para prestar los servicios de parquímetros. Así lo dijo el gerente de movilidad Machala, quien además señala que no hay un rubro exacto cada semana o mes, porque todo depende del uso que se tenga y que no hay temor que Contraloría revise el convenio suscrito como se anunció. Todo depende de la ocupación de los parquímetros de parte del usuario, por ello no se puede tener con exactitud cuánto producen estos aparatos mensualmente, señaló el gerente de movilidad Machala, José Astudillo. Sin embargo, las utilidades son repartidas entre la empresa y la municipalidad. Nosotros tenemos un promedio de ingresos semanales más o menos de 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares, de los cuales de todo ese ingreso también tiene que descontarse todos los costos y ingresos que hay directamente de la empresa que está bien tomando en cuenta o el aliado estratégico. Astudillo citó cifras de cómo es compartida esa utilidad. Un 60% queda para la empresa municipal de movilidad o para el municipio y un 40% para la empresa que está firmado como aliado estratégico. Lo que se recibe por el servicio del parqueo positivo, como se le denomina, es reinvertido en seguridad vial en el cantón, indicó el funcionario municipal. De allí que no existe temor en que la Contraloría revise el contrato firmado con la empresa que brinda dicho servicio. Por eso nosotros estamos esperando que van a llegar los agentes de control a revisar toda la documentación y tenemos que presentar toda nuestra documentación necesaria para ver los descargos de que eso está contratado de forma correcta.